Yo creo que es nuestra auténtica realidad, la que se ha mostrado, ¿no? El hecho de que hay una estructura en el fútbol mexicano que ya sabemos que hay un monopolio y no hay autonomía en la liga, en la federación, en la selección y todo eso, pues eso no deja crecer a los niveles o ese saltito que nos está faltando. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, solicité respaldo, apoyo, no me lo dieron como yo lo quería y la intención era hacer en un proceso, en un proyecto de 12 años, porque Chile, España y muchos otros países han podido conseguirlo con tiempo, pero las gentes que han contratado al actual entrenador sabían perfectamente cuál era su estilo y si ellos lo trajeron es porque pensaban que con él se iba a dar ese salto y la realidad es no, es vender humo y no tenemos un estilo como para pensar que va a cambiar aquí al mundial, no va a cambiar, Osorio es terco, sigue con sus rotaciones, sigue poniendo centrales de laterales, delanteros de extremos y eso no va a ayudar nada a sacar el provecho del fútbol que existe en México tanto a nivel competición de liga como en la selección nacional, como lo decía Roberto, estoy de acuerdo y hay que repartir, como dijo David, hay que repartir culpas, pero no solamente es del entrenador, quienes trajeron al entrenador y en este caso los jugadores se han sentido incómodos porque no se les saca el provecho en su real posición donde juegan en sus equipos.